Sí, a ver, fue un momento donde, sí, se sacó, ayudamos a la persona a salir afuera, mozos, todo lo que fue afuera, como un momento quizás que fue un poquito más movido fue cuando empezamos a sacar, cuando se cortó la música, se escuchaba el ruido al gas, porque mientras se cortaba la música no se escuchaba el ruido. Cuando se cortó la música para que no había chista, para que se cortara la luz de la pista, todo, ahí se empezó, y ahí como con poquito corriendo, pero todo dentro de tranquilidad, sin ningún golpe, sin nada, bueno, salieron todos, y bueno, buscamos cómo cortar el gas, y a los cinco minutos llegaron los bomberos, que la verdad que me encantó, me sentí muy bien, mi nena se sintió muy, sería, fue más para ella un espectáculo que un momento malo, para mi hija, porque se subió el camión, este ventilador que nombraba su jefe de bomberos, lo usó para sacarse foto tipo Marilyn Monroe, viste, con el viento, así que la verdad que los bomberos de mil se portaron, se pusieron, ¿cómo son? Bomberos, se pusieron la 10 como siempre trabajaron. Es que los bomberos, viste, que también además de actuar en la emergencia, están acostumbrados a hacer cosas simpáticas como lo de los reyes, bueno, pero lo importante es que entonces la auto evacuación, que eso es una de las cosas más difíciles, se vivió con tranquilidad. Sí, 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 con mucha tranquilidad, la gente salió caminando, alguno buscando al hijo, los niños chiquitos que andaban dando vueltas, que se van para cualquier lado, pero fue muy tranquilo, la gente afuera muy tranquila, la verdad que, pues, sería, mi hija lo vio más con, sería, obviamente, lo más grande lo vimos como un peligro importante, pero mi hija lo vio más como una anécdota para contar. Vamos a decir que no se agüó la fiesta, entonces. No, para nada, fue todo el mundo contento, ponele, un amigo mío dijo, no, trajiste el robot y trajiste los bomberos, qué sé yo, fue algo, pero la verdad que, ¿por qué también? Porque los bomberos toaron rápido, hicieron todo rápido, pero dieron la calma a la gente, que quizás había un poquito de gente un poquito más asustada por lo que pasó en Rosario. Claro. Bueno, eso iba yo, evidentemente, vos sabés, Hugo, está bueno escucharte a vos en primera persona, porque teníamos la información, pero vos lo estás contando como quien lo vivió. Muchas veces suele haber nerviosismo, se agolpan o se golpean, y fundamentalmente que tu hija, Vicky, podemos decir que pudo festejar el cumpleaños, también eso es muy importante. Sí, sí, la verdad que en sí fue muy tranquilo, los mozos trabajaron muy bien, el personal de Cátedra trabajó muy bien, y fueron tranquilos. Los chicos, algunos iban para el patio, no, vamos a salir para afuera, pero sí, en este tono nadie anduvo a los gritos, nadie, todo el mundo tranquilo, la verdad que todos trabajaron muy bien. Bueno. Vino la gente de la municipalidad, también estuvo ahí, estuvo midiendo con los bomberos los gases en el ambiente, cuando vieron que estaba todo en condiciones, todo el mundo adentro, y a seguir la joda o el cumpleaños. Bueno, si acepta, Vicky, también nuestra salutación de cumpleaños. Bueno, sí. Alegrarnos, ¿la torta se pudo comer toda? Todos, todos, aparte, bueno, se tiró hasta las 6 de la mañana, no se quede ahí nadie, porque la verdad que tuvimos que echar a la gente. No sé si se entendió la pregunta, ¿todas, todas se comió la torta, no quedó nada? Todas, todas, no, por eso la gente se quedó hasta las 6 de la mañana, fue algo que en otros cumpleaños, a las 3, 4 y media se van, se empiezan ahí, no, acá se quedaron todos divirtiéndose. Bueno, bueno, entonces no mandes, si no quedó nada, ya está. No, algo te vamos a hacer llegar, algo te vamos a hacer llegar. Al cual quedó. No, 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 un abrazo, yo te agradezco mucho esta onda y haberte comunicado con nosotros. Está bien, muchísimas gracias. Un abrazo para vos y toda la familia, bueno. Bueno, vuelvo a decir un agradecimiento muy importante a los bomberos, a la municipalidad, al Meji, que fueron al toque, rapidísimo, a estar ahí, ni 5 minutos demoraron. Bueno. Eso es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.